Bienvenidos. 2019 será un año de grandes éxitos para la Facultad de Educación Unipanamericana gracias a tu integración a esta facultad. Serás un miembro activo de la consolidación del proceso de acreditación, en el cual tu participación será dinámica, protagonista de la consolidación de este gran proyecto para todos. Mil gracias desde ya por tu participación y esperemos que por supuesto podamos todos juntos hablar con mucho orgullo de nuestra Facultad de Educación Unipanamericana. Unipanamericana. 40 años transformando vidas y empresas.